A lo que tenemos por aquí. Hace unos meses me escribieron y parece que surgió la oportunidad de volver a los platos, de volver a ser un creador de contenido fitness apoyado y respaldado por marcas y evidentemente voy a decir cuál es la marca que nos patrocina directamente. Creo que se ve por aquí es Profis, una marca de suplementación, ropa, alimentación, tecnología, absolutamente todo. Tienen de todo, es una maldita locura, es increíble y estoy muy orgulloso de poder formar parte del equipo, de poder estar con ellos, de poder darlo absolutamente todo. Me hace mucha ilusión y joder tío, vamos a por todas. Así que bueno, vamos a hacer el unboxing para que veáis lo que he pedido, lo que me llega. Vamos a hacer la apertura rapidísima. Quiero que lo veáis vosotros primero, ¿vale? Voy a sacar las cosas, yo no las voy a ver, no quiero verlo, aunque sé lo que he pedido, no quiero verlo, quiero ir como sacándolo, ¿sabes? Y que vosotros lo podáis ver antes que yo. A ver, no estoy mirando, ¿eh? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¡Epa! Proteína Whey, sabor chocolate, vamos a dejarlo por aquí. ¿Qué más tenemos? ¿Esto qué es, tío? ¡Epa! Una camiseta, luego las abrimos y las enseño para que lo podamos ver todos juntos. ¿Qué más tenemos? ¿Otra camiseta? Ahora lo mostramos todo, ¿eh? Por aquí la creatina, evidentemente el suplemento más respaldado por la ciencia que todo el mundo habla de él. Es increíble. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Uf! Esto tengo muchísimas ganas de abrirlo. Esto es increíble, esto está guapísimo, ¿eh? Ahora veréis esto. Solo falta la guarrada, creo yo, ¿no? Efectivamente, esto es guarrada, esto es para probar cosas. Esto es sencillamente el vicio puro. Estos son waffles, gofres sabor vainilla, que esto tengo muchas ganas de probarlo. Y me parece que no hay nada más. Vale, exacto. Esto es lo que pedí. Ahora vamos a verlo bien. Lo que os decía, que tenía muchas ganas de verlo, vamos a dejar por el último. Porque realmente es lo que más ilusión me hace a mí, quizá. Ahora lo que vamos a abrir es esto, que no sé cómo se abre. Ah, vale, sí. ¡Oh! Pues me gusta el tacto, ¿eh? Camiseta de tiras, ¿vale? Ahora que está pegando este calorcito durante el día, pues esto nos viene de locos. La otra camiseta. Esta me parece que es de manga larga. Una camiseta así fina de manga larga que actualmente, ahora que estamos en este entretiempo, que tanto te puede hacer un calor impresionante como un frío de las catacumbas. Pues aquí tenemos una camiseta de estas suavecitas. Está chula. Igual transparenta un poco, ¿eh? Se me van a ver un poco los pezoncillos, ¿eh? Con esta. Y ahora esto, tío. Que esto es lo que a mí más ilusión me hace. Porque además está guapísimo esto. No sé si sabéis lo que es. Pero esto es una cantimplora súper guapa, tío. O sea, es súper guapa, es resistente, es de esas que te la puedes llevar, tío, al campo. Madre mía. Está guapísima, ¿eh? Y quiero comentaros que, evidentemente, vosotros también disponéis de un código de descuento para poder apoyarme a mí como creador. Y a la par, recibid vosotros un porcentaje de descuento y regalos, ¿vale? Que con Prozis os llevaréis regalos cada vez que paséis un bloque de dinero. Por ejemplo, 25 pavos os dan un regalo. 50 pavos os dan 3 regalos. Y así, ¿vale? Vais acumulando regalos en función al dinero que queráis invertir. ¿Ok? Y dicho esto, el código es asgardiano. Código asgardiano. Ahora, sinceramente, lo que os he dicho antes, lo que yo siempre he utilizado es creatina, ¿vale? Que me tomo el scoop diario de 5 gramos o menos. Ahora no me acuerdo de cuánto era eso. Eran 5 gramos, 3 gramos, 4 gramos, no lo sé. Un scoop de estos a primera hora de la mañana, porque si no me olvido, es únicamente una toma y listo, ¿vale? Y luego proteína, pues cuando yo creo que no llego a la dosis diaria de proteína, ¿vale? No lo uso. O sea, realmente yo ahora he estado como 3 años sin usar suplementación. No es necesaria. Es lo último que uno debe invertir en su etapa o en su desarrollo físico, ¿vale? La alimentación es lo más importante. El entrenamiento es lo más importante. El descanso es lo más importante. Y cuando todo eso lo cumples, luego utiliza el código asgardiano para un 10% de descuento, además de regalos en la tienda de Procis.